Que tienen tus ojos pardos, que cautivan al mirar Que parecen dos luceros, que me alumbran sin cesar Con claro de luna llena, tu carita se formó Con las sombras de la noche, tu cabello se pintó El beso que ayer me diera, tan pleno de ensoñación De contigo cada vez, tu cabello me abrazó El frío llega y no puede, lastimar como a la flor Son las gotas de rocío, que marchitan su esterno Vesino esta de Colombia, te alejarte para mí Te posaste en la ojera, de mis sueños tan febril La aurora llega flagrante, con su encanto de arroz Tú te asomas arrogante, tan brillante como el sol El beso que ayer me diera, tan pleno de ensoñación Dejó en mi boca la hoguera, que su fuego me abrazó El frío llega y no puede, lastimar como a la flor Son las gotas de rocío, que marchitan su esterno Un aplauso para Lili Un aplauso para Lili Son las gotas de rocío, que marchita siete Gracias por ver el video.